¿Cómo están, amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Aversid y en esta ocasión no me encuentro en soledad sino que estoy con mi primo hermano mi Kite Sebastio estoy hablando de mi primo Kako ¿Cómo están, comunidad querida? Nico, un placer como siempre ¿Y como siempre es un placer por qué? Porque vamos a ver una nueva Action Games en esta ocasión, la número 11 que es de abril Vamos a hacer un viajecito en el tiempo a través de la información de la revista y a través de nuestro esfuerzo por recordar Yo, por ejemplo, en abril 1993 hacía 3 años 3 meses había cumplido los 4 años ¿4 años, boludo? 4 años, o sea que era el año en el que estaba a punto de descubrir en tu casa joyas como Rockman 4 ¿A los 4 años conociste Rockman 4? De verlo nada más, pero sí Ah, pero por la revista No, no Tenías un cartucho vos A los 6 años me parece que no Me parece que es un poquito más grande, Kako Porque yo primero conocí el Rockman 1 Sí, también Que ese sí te creo a los 6 Pero bueno No estamos para jugar Rockman sino que estamos para ver la Action Games En esta ocasión tenemos una portada Que no te extraña que sea todo el fondo negro ¿Sabes que por alguna razón no? Me remita a los números anteriores Pero, o sea, anteriores me refiero a los primeros Pero por alguna razón me parece que trabaja a la perfección Sí, porque no queda mal Pero me parece raro en el momento en el que son los Tiny Toon Que son muy alegres Pero nada En cuanto a diseño Pareciera que la elección de la paleta por ahí está muy perfecta La sombra en magenta Y si no, bueno, fíjate Ya te la introducen así Porque vos te sentís así Action Games O estoy crazy O estoy crazy Dice, boludo Querían generar eso Sí, es fantástico, boludo Querían generar cuanto mínimo una confusión Ahí está la explicación, sí Y bueno, vamos a ver Tiny Toon Tommy Jerry, El Correcamino, Home Alone 2 Strips of Rage Todos también Nuevos juegos y accesorios La guerra de SEA contra Nintendo continúa Y el éxito de los juegos en CD En el 93 El éxito de los juegos en CD, ojo Sí, nosotros Nada En esa época Berl y Sega Action Games O estoy crazy Porque es totalmente imposible Pasar un solo mes Sin meterse en las páginas de la revista De los Game Maníacos Hay que estar de la cabeza Para perderse el informe especial de Action Games Desde la feria más grande de videojuegos del mundo Obviamente, vos no estás loco Ya que tenés Action Games en tus manos Andá preparándote para el festejo Del primer cumpleaños de Action Games La fiesta va a ser espectacular No te la podés perder Si no, estás crazy ¿Cómo la tenías con estar crazy, boludo? Ojalá que se mantenga el concepto de estar crazy Bueno, ¿qué tenemos? Ilegible, boludo, esto Mirá Mal Super NES Nintendo Que bien que siguen con Nintendo Mega Drive Master System Game Boy Game Gear PC Le hicieron caso a algunos lectores Y Arcades Bueno, continuamos Como siempre con las Propagandas tan hermosas Ya hemos hecho un video Del VideoRacer Todavía Estamos en búsqueda Con ansias Del IQ502, boludo Este me encantaría hacerle un video Bueno, ya saben Si alguno lo tiene Y lo quiere prestar O donar Por favor Le vamos a dejar alto video Yo acá Encontré algo Que es Algo que empieza a ocurrir En este número, me parece Que es la pajereada Bueno Justo el logo de Jots Sí, parece una garompa, boludo Jots of Coom Una linda morena De cuerpo escultural Hace brillar los ojitos rasgados De los japoneses Se trata de Nadia Una brasileña con ojos verdes Que derrocha en cantos En una aventura en serie Rompa el PC Engine Escuchá las cosas que dice, boludo Inspirada en una garota brasileña De verdad Que para más señas Se llama Nadia El personaje apareció por primera vez En el Japón En un dibujo animado Además de bonita La chica es inteligente Hasta políglota Ya que habla tres idiomas La historia del juego Comienza con un muchacho Llamado Jin Se encuentra Nadia En un circo en París Se quiere mutizado Por los encantos de la muchacha Y comienza a seguir la calle Todo más tranqui Pero nada Muy gracioso Esas pajereadas Que empiezan a decir, boludo Después no hay nada más gracioso Que le digan acá Pero bueno, mirá Street Fighter 2 Champion Edition A la vista Qué sería esto No sé para qué consola Street Fighter 2 Champion Edition A la vista Creo que sea Genesis Puede ser Para Super NES Ah, Super NES Va a salir una versión Champion Edition Para Super NES Claro Se ve que ya había salido la SE Ahí faltaba Se viene el Final Fantasy V Para Super Nintendo Y acá ya hablaban del Mega CD Mirá las imágenes que te mostraban Yo creo que veía eso El pendejo Y me explotaba el CD Me explotaba el Marulo A ver eso en el 93 Esta propaganda es nueva Puede ser, no sé Miralo a Son Son Se compró un Centerfall Y no solo eso O sea, claro Con todo el orgullo Te dice que son chinos Somos fabricantes de Taiwán Para los cartuchos de alta memoria Por ejemplo Doble Dragon 3 Hammer Snow Dragon Robocop Tortuga de Anilla 3 Y Loro 3 Si se encuentra dichos problemas Su máquina no va a aceptar Los nuevos cartuchos tampoco El diseño y la calidad de Son Son Es compatible con todos los cartuchos La verdad Vale más que la discusión Son Son Satisface sus necesidades Buscamos distribuidores Fantástico, boludo Me encantaría tener este Son Son Con estos joysticks Quedan re mal con este modelo ¿No? Los joysticks Sí Pero los joysticks que están buenos Los joysticks per se están buenos Pero Son para otro modelo Estos son para un modelo Que se parece a la NES Sí De hecho lo he visto Sí, sí, sí Esto queda horrible Sí, ese necesita los joysticks Sí, mi Super NES ¿Quiero tenerlo? Por supuesto Eso desde ya, ¿no? No vamos a andar mintiendo Tal cual Top 10 De Nintendo Que es el que nos interesa a nosotros ¿O no? Super Mario 3 primero Está muy extraño Porque está separado del Family Sí ¿Viste eso que hacían? Eso ya lo han hecho otros números Separa el Nintendo de Family Yo creo que porque en el Family Hay títulos que no estaban oficialmente de Nintendo Es verdad Street Fighter 2 para Family No, sí ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Super Mario 3 Los pica piedras Qué bien Simpsons 2 Cómo le gustaban a los Simpsons A los Game Maníacos ¿Por qué, no? Sí, porque era la época A mí también me gustaba Encima Tortugas Ninja 3 Simpsons 1 Star Wars Battletoads Adventure Island 2 Y Robocop 2 Y The Family Bueno, mirá Un winner de marzo Una consola Nintendo Enrique Santos Almeida Y acá un Family Se lo ganó Sebastián Pereira De Bursaco Mirá, boludo Concursar por una consola Beat Game Qué lindo The Family Street Fighter 2 El primero Super Mario 3 Street Fighter 3 ¿Cuál es Street Fighter Para Family, boludo? Son todos truchas Street Fighter 3 Simpsons 1 La Tortugas Ninja Está en los dos En los dos puestos Re bien ahí Sí Bueno, aprovecho Para mandar un saludo A mi queridísimo Agus Gallo Que vino hace unos días A casa Y casi nos logramos, boludo Uy, qué bien, boludo De la nada Nos pusimos a jugar al Family Y llegamos hasta el Super Shed Bueno, algún día ¿Y acá qué tenemos? Ah, esta es la convocatoria Para el Para que vos hagas tu top Para el próximo mes Tu nombre puede estar aquí Mirá, boludo El winner de abril Buenísimo Zarpado, boludo O sea, das vuelta a la página Y te mandás con lo mismo Pero con expectativa Sí Master System Propaganda Que ya vimos un montón de veces El ambiente es 1 No medio Muy, muy bueno, boludo El eslogan Ese igual también Ya me suena de antes El concurso Campaña Ecológica Tenías que hacer Un aviso ecológico Mandar a Action Games Y participar de la campaña Los tres mejores ganaron Game Gear Bueno, boludo Y acá mira esto Esto es nuevo, eh Este concepto También es nuevo De tener que rotar la revista Por eso esto No entra en la pantalla Boludo Es monumental No entra en la pantalla Caco Así que lo vamos a tener que ver Así, lamentablemente Nadie reina en los videogames Esta es la conclusión Que sacaron de De este evento El que fueron Creo que era el Consumer El Consumer Electronic Show Ahí va A mí me tapa la luz No puede ver nada Y te muestran que todos Están sacando cosas Re zarpadas Incluso mirá esta imagen Sí Este es ese control de SEGA Que es como un pentágono Hexagono Un octágono Impresionante Que te venden Esta porquería ¿No? Venía el SEGA CD Estaba empezando a gestarse La Playstation De Nintendo Boludo De Nintendo con Sony Estaba ocurriendo eso Que lo dice acá El SEA de ROM de Nintendo Sale solo en el 94 Tendrá 32 bits Qué lindo, ¿no? Ver eso Estar a la expectativa de eso El feto de la Play 1 Boludo Y después, nada Bueno, muchas novedades De ese estilo Acá en este número La triste noticia De que ¿Cómo era la SEGA de 8 bits? La Master System Ya dejan de hacer el juego Boludo Qué mal que tiene esa noticia, ¿no? Y acá, bueno Este momentito Que nos gusta tanto Que son Action Games Donde cada frase Es un sentimiento Que no podemos parar Que es Todas las frasecitas Que ponen acá Arriba Tremendo Me encanta Que es lo que más Les gustaba hacer Para mí Las frases No, pero es que Es de la página sentimental Porque mirá Sí Trae un concurso Que es una consola Para un amigo El cual ya ha aparecido También Antes Tremendo concurso ¿Dónde? Concurso para Family Alien Cosa más noble Completar cupón Y enviarlo a Action Games Entre todos los participantes Se sorteará una consola Super Build Game Obsequio de Pachi De todo Acá dice Pone tus datos Y los datos del amigo En mayúscula Al que le vas a regalar la consola Muy buena Bueno NTD Cosas que ya hemos visto Froggy Que hemos visto Pero que siempre Siempre se agradece Volver a ver ¿No? Tiny Toon Para Super Nintendo Este no lo jugamos Tiny Toon No No De hecho no Mirá que bueno esto Que se ve Se ve muy bueno Esto Uy boludo Qué carajo Claro Hace cosas que el Sega No puede hacer Mirá esto También Sin embargo El de Sega El de Sega es fantástico Tan fantástico Como las propagandas De Electrolab Como siempre Este mundo post apocalíptico Boludo Destruir Todas las Electrolab Destruyeron Todo lo demás Es buenísimo Super Nintendo El del Correcaminos Mirá esto Boludo Lo que te mostraban Igual que el dibujito Y acá también Unas imágenes zarpadas ¿Qué es eso? Qué joven Es el del Correcaminos No Yo no recuerdo Como un juego divertido Propagandas bellices Esto me encanta Boludo Esto es lo más lindo De toda la revista El loquito Me encantaría Que esté en algún momento Un pedazo así gigante El dibujito ese Incluso está con un recoloreado Más lindo Me gusta igual El detalle bizarro Que Sonic sea rojo Y Mario tenga los colores Luigi Sí, sí boludo Se equivocaron con los colores Claramente Bueno, yo viste Que me encantaría tener alguno El otro día creo que vi uno en venta Bueno, era Viator Me parece que vi No Pero bueno El Videomation lo tenemos Este es Buenísimo Boludo Este es donde estés Supervisión Y el Martini Muy bueno Muy buena Pero son todas cosas Que ya venimos viendo En todas las revistas El Robocop 3 es buen juego Nunca pude Nunca pude disfrutar Ningún juego de Robocop Y son jodidos Boludo Y Jomalón ¿Pudiste disfrutar algún Jomalón? Y no disfrutar Pero le puede dar Más oportunidades Que los Robocop Son una pija Boludo Jomalón Pero bueno No es tan duro El personaje Ni la dificultad Mirá que unas propagandas Acá hay nuevas Esa de Game Club Periquita Jamás apareció Jamás apareció Vení Hacete socio gratis Y tenés descuento Regalo y sorteo Family Game original Nintendo, Sega Máquinas Cartuchos y accesorios Muy bueno Lo dicen máquinas A las consolas Pero acá Fíjate Family Game original Nintendo Sega Y después Los demás son Son hitters Entonces quiere decir Que ese lugar Solo se dedicaba A los cartuchos tal vez Puede ser Sería el paraíso De mi niño Del pasado Claro Si si En esta época Había una explosión De cartuchos Estaban por todos lados Boludo Que loco Pachi de todo Ahora en cartuchos De videojuegos Diez mes De éxito Arrollador De la gran promo Estaban re orgullosos De su promoción Boludo Con tres pesos Y la boleta de Pachi Seguí campeando Tu cartucho Por otro Cuando se te cante Asterisco Que nos lleva A donde el asterisco Pequeño Seis meses de plazo Este es un montón Seis meses Si 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 Y aprender los nuevos Trucos de cada juego Oferta del mes Cada cartucho Tiene seis meses de garantía El Street Fighter 3 Y 4 ¿Cuál es el Street Fighter 4 Boludo? Ese si lo conozco Porque lo tuve Fue parte del Ah existe Mi primer trabajo oficial Era ese Como el de muchos Traficar pornografía En tu escuela Pero Decí que eras menor Vos también Boludo 12 años tenías Fue a los 12 años A un compañero A varios compañeros Y uno Cuando se quedó sin dinero Directamente Él ya tenía un Sega Y al Family no le da bola ¿Para qué? Me empezó a dar cartuchos Después me terminó dando El Family entero Con los cartuchos Que le quedaban A cambio de revistas Porno rancias De 25 centavos No De un peso con 20 Yo las vendía A dos pesos con 40 Y tenía el 100% de ganancia Claro Vos eras un adicto A los jueguitos Y él era un adicto A la pornografía Y juntos Vos no tenías Vos te animabas A conseguir pornografía Che mirá Game Mania Pagó otra promoción más Muy cerca de la anterior Mal Cambió tu Family Game De 8 bits Recibimos cualquier marca Y modelo en canje Que por una consola de 16 bits Sega, Super Nintendo Y NEC La PC Engine Boludo Que acá se llamaría TurboGrafx Claro Rusty Qué bueno Esta sin dudas Cada vez tengo más ganas De tener este Family Boludo O cualquier cosa acá abajo Es como vos fijate Que en diseño Es hasta de las menos ¿No? Pero Yo te juro que es de las que más disfruto Es de propaganda Pero ¿Por qué? Por la calidad de los productos No, pero el diseño es bueno Boludo La disposición Las fotos están buenísimas A ver El futuro distópico Electrolab Es el futuro distópico Electrolab Boludo Mirá esa tipografía Sí, la tipografía es buena Está re bien elegida Los videojuegos Que más pantalla tienen En el mundo Pero lo que pasa para mí Es como que tienen Tan buena calidad de productos Que no necesitan esforzarse En más que mostrártelos Bien Sí, pues está Yo te digo Desde el punto de vista Del diseño Lo poco que sé Veo cosas que están Muy bien hechas acá Mirá esto Por ejemplo Boludo Todo tiene una La lectura de esta página Es perfecta Te llama donde vos Ellos hacen Que vos leas Esto en el orden En el que ellos quieren Ta Tenés esto Super Rusty Acá Grande ¿Qué es? High quality computer video game Ah, es un videojuego Rusty ¿Qué es Rusty? Decís después Te adelanta siempre Los más atrapantes Es quien te adelanta Los juegos ¿Viste? Es ese ente Que te ofrece todo esto Y después bueno Primero tenés estos dos Flashes Y después todo esto Que es un montón Boludo Mirá lo que es Este Este es como una supervisión Pero no se llama Supervisión Sí Creo que tiene Hasta los mismos juegos Mirá vos Harley Homungus Homungus Adventure Harley Es uno de esos jóvenes genios Que inventan mil aparatos En el laboratorio del colegio Un día después de llegar De un vuelo Con sus cohetes Retropropulsores Al estilo rocketer Harley Superaccidente Laboratorio Es reducido al tamaño De un mosquito La única solución Es juntar los pedacitos De la máquina encogedora Que provocó el accidente E intentar volverla a armar Cualquier semejanza Con la película Querida encogida a los niños No es mera coincidencia Sí Estaba pensando lo mismo Como Qué cosa los noventa También el furor De hacer las cosas pequeñas Y los seres De encogerlos Vida de enano Pero este juego Boludo Yo lo quiero jugar Porque mirá El personaje No sé si está hecho Con plastilina Pero el enemigo Siempre es el mismo enemigo Al parecer Está hecho con Animación cuadro por cuadro Con plastilina Boludo Altos gráficos Tiene eso Se ve muy bueno A nivel de gráficos Y andás a ver Se ve muy bien Siempre la premisa De encoger al protagonista Da como resultado Un buen juego Y mirá las vidas Cómo se llamaban Free dude Top 10 winners de PC ¿Qué ganaron? ¿Una compu? Andás a ver Una clara Rarísimo Ah mirá Este es muy bueno Pachi de todo Tenía la promoción Nueva promoción Con 3 pesos Y la vuelta de Pachi Seguí cambiando Tu cartucho por otro Cuando se te cante Y acá te agregan Si venís con un amigo Ni siquiera pagás los 3 pesos Te lo llevas gratis Pará Pará Porque no entiendo Si llevas un amigo Vos vas a decir Traje un amigo Para que ese lo empomen Claramente Pero menos un amiguito Boludo Claro En vez de los 3 pesos Llevás un guachín Y te daban el juego A cambio del otro Acá te regalaban un juego A cambio del guachín 3 pesos valían Las vidas En ese momento Concurso Una consola Para un amigo Otra vez Ah acá está el ganador Boludo Diego Javier Serrano De Lanús Si estás acá Acordate de esto El amigo Al que se le regaló Es Carlos Alberto González De Lanús también Carlos Alberto González Avisanos Si Diego cumplió Igual que bajón Ganar un concurso Y que justo ese concurso Tenés el dilema moral De que le tenés que regalar A un amigo La consola No pero llenabas con datos Para que se la mandaban Se la mandaban al amigo Justamente para eliminar Es muy romántico Boludo Muy romántico ¿Qué tenemos acá? Crash and the Boys Ah mirá boludo Es como uno de esos Nequetsu Si ¿Cómo que se llaman? Si si Los Kunio Kun Los Kunio Kun Stanley the Search For Dr. Livingstone ¿Qué te parece este juego? Stanley the Search A ver Tengo que haberlo probado Alguna vez Todo distinto Ah Me he colgado Una noche Jugándolo Es como que Te podés llevar Un rato Pero bueno Es tipo Creo que La de la famosa Raza de juegos Tipo Metroidvania ¿No? Ah claro Que tenés que ir Para distintos lugares Claro A esos juegos Hay que dedicarle años Trucos para Game Genie Ah Game Genie Game Genie Si si Esa cosa A nosotros Uff y acá Mirá esta mesita Esa mesita no apareció Hasta ahora Bueno Como de De traficante así Que vas a un departamentito Viste Y te espera con una mesita Ahí Bueno Muchachos De todo lo que conseguí Mirá boludo El Competition Pro Alto Joystick Así paga Hay un montón de cosas Boludo Y todo esto es para Super Nintendo Si Y Game Boy Mirá Hay juegos Si si Periféricos Está bueno Este Joystick Arcade Para esa época Que más podías pedir Che Que aparatejos Más Singulares Mario Paint Dyna 1 Joypad Los nombres me encantan Boludo Super Extendo Super Extendo 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 Game Switch Game Cartridge Organizer Es una caja Boludo Honey Bee Un accesorio Mirá boludo Qué lindo accesorio Pero por qué Tres botones Qué lindo el Honey Ah porque es para Para Mega Drive Turbo y cámara lenta Diseño audaz Vale lo que pesa Wow Opinión de nuestros pilotos Tristian Es uno de los joysticks Más precisos Que haya tenido En mis manos Sus respuestas son rápidas Julio Yo will Los controles de turbo Y cámara lenta Son geniales Se puede controlar A la velocidad Muy muy fácil El slow y el turbo Son muy buenos Me gustó el formato Pequeño y anatómico El mejor joystick Para Mega Drive De lejos ¿Dónde se conseguía El Honey Bee Boludo? Yo me estoy Noticiando De su existencia En este preciso instante Mirá El joven Indiana Jones Te mostraba Beat Más Sega Más todos los accesorios Igual Pachi Games Ah no Pachi de todo Sí Pachi de todo Estaba re entongado Con Action Games Porque regalaba En este número al menos Los premios eran de Pachi No En los underbés también Lo que pasa es que Esa promo que ofrecían Era tan buena Es propaganda de Pachi Es propaganda Es lo que pasa Me parece también Capaz que decían Che muchachos Miren Nosotros damos un family Pero ustedes denos Un espacio más Como una cosa así Y sí Siguen a Deshla Con Con coso Toda línea de accesorios Y títulos de cartridges Para compatibles ¿Qué significa eso? David Robinson Supreme Court ¿Por qué se llama Suprema Corte? Es un juego de básquet Super Volleyball Y dale con Pachi Pachi basta Parece igual Esa de Center Games Sí apareció ¿No? ¿Cómo? La de Center Games Sí, ya apareció Hay imágenes que estuvieron Acá en la Action Games También Sí Es bueno Este Aparece igual Pero es débil Creo que tengo este Y de hecho Este creo que le voy a hacer El mod NTSC Así que dentro de poco Se viene ese videíto Streets of Rage 2 Igual Es que lástima Que este no está En el centro Boludo Mal Porque es alto póster Es alto póster Boludo Biohazard Battle Sé que es genial Última vez está presentando Un juego más extravagante Que otro Nos dicen Ah No sé cuál es este No Este no lo jugué Me confundí con uno De Super Nintendo Pero mirá lo que son Estos enemigos Boludo Están bárbaros Pinta espectacular A mí me gustan Los shoot'em ups Black Hole El hoyo negro Asalto al hoyo negro Le rompían El opi Smash TV Un clásico de clásicos Que no Nunca Nunca me pude entregar Por completo Este juego Sabes que A mí me pasa algo Muy raro Con estos juegos Smash TV Porque hay más de uno Viste El primero que juego Fue uno de Super Nintendo Pero no era de esos Que se ven de arriba Era un plataformero Y nunca más Lo puedo ver En contra Es raro Me parece que te has confundido El rom se llamaba Smash TV Te juro Y me quedó grabado En el hipotálamo Y después cuando fui a buscar Smash TV Los simuladores Jamás apareció Y aparecen esos Que se ven de arriba Que son tipos Que tiran Con cascos Yo creo que te has confundido Pero si es así Por favor Que alguien nos cuente Si conoce eso Que dice Caco El plataformero Manejabas a un chaboncito rubio Y a otro que era igual Pero negrito Y se veía de perfil Y estaba buenísimo Era Uy boludo Es lástima Que no hayas podido Volver a encontrar ese jueguito Por ahí fui víctima De un rom mal nombrado Y ya Claro Puede ser Si si Bueno Tom y Jerry La película Película que vi Claramente Y no Poronga Boludo Ni la recuerdo Yo Hablaban Tom y Jerry Nuestro amigo Nuestro amigo Necesitamos saber Quien es este chabón Por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? Yo tenía un short Que era igual a este Puesto encima Si vos tenías Estas mallitas Boludo No ayer Tengo una así Ahora mismo Yo me acuerdo que de chico Tiene una mallita así Che ¿Dónde está este chabón? Gente Por favor Necesitamos encontrar este loco Necesitamos encontrar Y que ustedes nos ayuden a encontrarlo Les pido que Si alguien sabe algo Nos diga Por favor Les pido ¿Qué tenemos de Game Boy? Super Mario Land 2 Ver esto Me dio un montón de ganas De jugarlo Bolo George Foreman Co-boxing Y truquitos para Game Gear Fantasy Los Pitufo Que el único centro de videojuegos Que ofrece alquiler y venta De 400 títulos Bueno Pachi te ofrecía 1500 títulos Así que Dragon Bear 2 para PC Mirá Uy Esos juegos Ultra difíciles Si Hermosos Pero que no No sé si Jugaría A veces Son Son rarísimos Y Nena Johnson De Fate of Atlantis Que atención que le prestaban Este juego En los últimos números Y como para No Está casi en el final Está en el Atlántida ya Tetris Club Los que más supean Aprovechar las limitaciones De la época Para su publicidad La limitación de la gráfica Sin dudas Ramos Games Que buen nombre Game Over Todo en videojuegos Excelente Y que dice Acá presentaba esta bici Con tu compra Supió la 40 pesos Participás en el sorteo De un familiar Bueno Por 35 O 30 Te comprabas Un carro Claro No Tiene sentido igual Porque por ejemplo Cuando nosotros Compramos el 52 en 1 Al familiar Le íbamos pagar Creo que 30 pesos Ponele Va No sé por qué Era el regalo De nadie Cuestión que Cartucho costó Tipo como 42 o 45 pesos Posta boludo Ahorramos toda la familia Para comprar Durante todo un mes Una cosa así Bah boludo Mira esta pistolita Suena igual De ya haberla visto En algún lado En físico Si no ¿No tenés vos Un modelo de eso? Tengo esa pistolita Arcades Y acá esta propagandita Ellos no quieren saber Quienes son Bueno Acá Yo Antes de que nos juntemos Repasé las cartas Para que no se haga denso Primero que las respuestas De las action games Todas terminan Con Mirá A uno le dicen Chau Gracias Leopardo Le dicen Chau León Chau Tiburón Chau Maestros Chau Alcón Chau Águila Chau Terminator Le dicen A uno Chau Larri Le dicen A uno Chau Larri Chau Yacaré O sea lo trataban De necropílico Chau Zorro Chau Toros Chau Sirenita Chau Oso Chau Amigo A ellas se quedan sin ideas Chau Cóndor Mirá Me llamo Leandro Gómez Pero me pueden decir Lalo Les comento que colecciono Tres clases de revistas Sobre games Y la que más se destaca Es action games Y por sobre todo Me gusta Porque es una revista Que crece mes a mes Bueno A lo más duro Acepto el desafío De Glenda Laura Locurto Que es apellidito Y luego Les mando un par de password Me gustaría que haya Una sesión Para los adictos A los dibujos Game maníacos Como a mí Que después va a haber Así que lo escucharon Boludo A Leandro Gómez Cuestión Dijo esto de Glenda Laura Locurto Pasa los truquitos Espero Que cuando tenga Este es un caballerito Espero que cuando tenga El placer De que Glenda Laura Locurto Lea los passwords Se comunique Con Leandro S. Gómez French 568 Avellaneda Código postal 1870 Si por las dudas Te llegas a comunicar Quiero que sepas Que no me importa Como sos O que edad tenés Solo me importa Que vos y tus amigas Sean las verdaderas Game maníacas En fin Me gusta ser amigos Especialmente Cuando compren action games Escucha este Hola 2 y 1 Battletoads Robin Hood Goal Y los acá Stumble Pop Street Fighter 2 World Warrior Con todos los luchadores Excepto Al Salsina Y muchísimos más juegos También les quería decir Y acá viene la parte Que tenemos que escuchar Les quería decir Que nos parece Terriblemente injusto Que Street Fighter 2 Lidere la tabla de Family Ya que conozco a muchos chicos Que opinan que este es poco jugable Y tiene solo 4 players Yo conozco el Street Fighter 3 Para Family Y tiene 9 players Y lo supera terriblemente Para nosotros En los 4 primeros puestos Tendrían que estar El Olympic Gold Challenger Battletoads Simpsons 1 Y Street Fighter 3 ¿Cuál es el Olympic Gold? ¿Por qué no me dejó de Olimpiada Por el primer puesto? Y mención especial Para el Simpsons 2 Otra injusticia Es que no pongan juegos Para Supervisión de Electrolab ¿Por qué? Preguntas ¿Qué empresa hace los juegos Para Supervisión de Electrolab? Ya que son incompatibles Con los de Game Boy Y sí ¿Tienen algún truco Para el Beetlejuice? Quisiera saber En qué porcentaje le darían Y cuál al Bowl Chess Contesten, please En su contestación de la carta ¿Dónde venden El Super Mario Kart para Family? ¿Cuál es el mejor juego De tenis para Family? Estoy muy triste Porque he visto en varios negocios Que existen muchos juegos truchos Como Super Mario Bros Y hasta 12 Ya que se copian De los siguientes juegos Tiny Toon Hockey Chan Es Jackie Chan Flintstones Adventure Island 5 y 3 Y Bon Don Co Bon 5 y 3 2 y 3 Y bueno La puse en estos Y Bon Don Co Bon Puso el chão Sí, sí Su revista es la mejor Por varios cuerpos De todas las que existen En Argentina Lástima que no está Electrolab Supervisión Espero que los pasen Bueno No nos tiene Que parecer terrible Que el Street Fighter 2 Lidere el Top 10 Sencillamente Es el más votado Al igual que lo fue malo 3 Anteriormente El ranking Lo hacen los gamemaniacos Que nos llaman O nos mandan sus cupones Ellos son los que Determinarán La formación del Top 10 La palabra injusticia No está muy bien utilizada En su carta En su carta Le dicen La usaron dos veces Incorrectamente ¿Sabías que Game Gear Y Game Boy Lideran las ventas mundiales De portátiles? Creemos que sí Entonces ¿Por qué es otra injusticia? Se recalentaron Para referencias Sobre el producto Supervisión Te recomendamos Que llames O escribas Electrolab Los datos Están en la publicidad Respecto a las preguntas 2, 3 y 4 Les decimos Que pasan al desafío Nosotros también Nos ponemos muy tristes Cuando vemos Las truchadas A las que te referís Si tenés Trucos para el Supervisión Mándalos Hay muchos Que los están esperando Chau Toro Y eso sería todo lo que vale la pena De esta De esta entrega De las cartas Pocas Pero muy contundentes Los winners Del videogame ¿Qué? Estos son los número uno Del videogame Ok ¿Y quién lo dice? ¿Cómo vos no figurás? Lo que te devoraste Hermano Vencé el desafío Y anotó tu nombre En la lista De los número uno Ah, mirá Mirá lo Pablo Gastón Guirge Boludo de Quilmes Cartuchos para Family Game Importador directo Solicitamos distribuidores Ah, no sabemos cuál es el desafío Ah, no sabemos cuál es el desafío Claro, yo pensé que o le voy a ofrecer cartuchos para Family Game O que por ahí es un desafío que se planteó en el correo No tengo idea, boludo Ah, puede ser Atención Quedan muchos detalles pendientes Ah, los desafíos son los que piden los pibes Estos Los que están en rojo son los desafíos Ahí está Cartuchos para Family Game Importador Directo solicitamos distribuidores Únicamente por mayor Venden un par de Street Fighters Tengo un Street Fighter que tiene a Mario Entre los luchadores Phoenix Games A la hora de jugar Phoenix Games es tu elección Nintendo sigue buscando a nintendistas Para su cien pies humano Acá está una pista de lo que está ocurriendo con la gente Están todos en línea Sí, uno al lado del otro Claro Porque es mucho de Nintendo, Nintendo, Nintendo Club Todo Pero ¿Por qué te ponen todas estas variantes? Que hay Sega incluso ahí Sí, porque TACU no se casaba con nadie Ben Cox Computación Donde usted puede confiar Trabajamos lo mejor y solamente Family Game Legítimo NTD Pal N con dos joysticks Tras accesorios, venta de alquiler Bueno, lindas propagandas son Juegomanía Trae tu cartucho de Family Game más Un peso Y te llevas otro Le rompe el culo a Pachi este Igual acaba de aparecer, eh Sí, tiene que aparecer todavía Pachi, de nuevo No digo, este es el primer número que vemos en esa promo Yo jamás la había visto No, creo que yo estaba antes Sí, no me acuerdo Pero me parece que sí Me suena haber visto eso Igual, bueno Porque nosotros somos de La Plata Y esto claramente está más orientado a gente de Capital Federal, ¿no? Sí Pero acá, yo iba a... Se llamaba Power Game, ¿no? La torre, sí Sí, sí Y ahí llevaba Llevaba un peso y un cartucho y me llevaba otro Bueno, yo una vez a un kiosco llevé dos cartuchos y me llevé uno Y así me conseguí el Plaster Master Ahí va Una linda anécdota fue El tipo se puso a putear Fue muy lindo También estaban los carreros Pero bueno, ahí me han agarrado Escuchen esto, ¿no? Hasta cuatro o cinco cartuchos Más dos pesos Para darme uno solo, hijo de mil Ese era un hijo de puta, boludo Y tenía cartuchos hermosos Sí, sí, sí Una cara de... El tipo además tiene una cara de nazi A ustedes hoy se juegan de los primos Family Game Con ese Mario extrañísimo Y bueno Hemos llegado a ver... ¡Uh! Leé esto Atención Usuarios de Super Nintendo Presentamos El Super Magikon ¿Qué es? Es un nuevo, único y fascinante equipo Con el cual vos podés copiar, editar y rediseñar Todos tus juegos Los juegos también pueden ser guardados Y jugados directamente De disquete de 3.1.5 Estándar Usando el programa comandado Por menús incorporados Si tenés una computadora Podés inclusive Escribir demos y programas para tu consola Los 256K de RAM con batería Te permiten grabar la jugada Para volver a esta otro día Al igual que lo hacen los juegos con batería También funciona como adaptador Para poder jugar los juegos europeos y japoneses Alto aparato Alto aparato, boludo Tumendo Ya empezaba la emulación Pero la emulación en analógico No en la computadora Anda Qué cosa loca Pero eso sí Eso sí Si las Nintendo Las Super Nintendo Eran cosas para 10 niños menemistas Entre miles Esto era De esos 10 niños menemistas Uno lo tenía Todos a todo trapo Y bueno Hemos llegado al final Espero que les haya gustado Esta nueva revisión Hace mucho que no la hacíamos Esperamos Que no pase mucho tiempo Para que hagamos la próxima Y Si les gustan los videos que hacemos Ah no Primero vamos a Comentar ¿Qué te pareció este número Caco? La verdad que Para hacer que tuvimos un lapso bastante largo Cumplió Yo creo que cumplió bastante Bastante Estuvo lindos momentos además la revista ¿Viste? Sí, sí Por eso a eso me refería Es como Empezó a mostrar sus pajereadas Hubo personajes así interesantes en las cartas No aflojó su carácter Y además Reflejó una muy linda época ¿No? Con las novedades que mostraban Con las novedades Con las promos Tanto de Pachi Como de este último Que ya te digo Es como Me tocó una fibra sensible De mi época más Sí, sí Activa en lo que fue Compra y venta de cartuchos Y jugar los mismos El multiverso De los De los sponsors Estuvo muy bien Con Pachi Pachi ya es como un personaje Un personaje extra ¿Viste? Está bueno eso Me gusta Pero bueno Ustedes Ya la tenían esta revista La recuerdan ¿Qué opinan al respecto? Espero que nos dejen Sus comentarios Y si les gusta el canal Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y amigas entusiastas De la Action Games Y si quieren hacer Algún aporte económico Lo pueden hacer Por la Cafecito App Si quieren darnos Algunos objetos Para que les dediquemos Videos Constante Contáctennos Por Instagram Para así Hacemos La entrega Y nada más Siganos Espero que estén con nosotros En nuestra próxima emisión Eso fue todo Y espero que les haya gustado Chao ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!